Sola estoy en mi ser Sin seguir, ya sin fe Cuando empiezo a sentir Que mi aliento se va a ir Cuando caigo, busco Yo me ahogo Ciega en la oscuridad Te siento a mi lado Te siento a mi lado Tú sabes quién yo soy Levántame Te siento a mi lado Te siento a mi lado Tú sabes quién yo soy